Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Este fin de mi huel la pone. Esa barbacoa con los amigos. Uy, ese pavo ya lleva dos un poco raro. Barbacoa con los amigos y familia. Esta semana ya estamos servidos. ¿Vale? Nos abre en el ano. Joder. Y porque no me dan puntos se le quema. Cada vez se renovando. ¿El qué? Como mola el sonido del lío, ¿no? Ojalá fuese más grave todavía. Ahí está. ¿Vale? Oh, yeah. Colocamos. ¿Vale? ¡Gobbio! ¡Doc, doc, doc! ¡Tú late! No he puesto los Capcans... En la brecha hay peña. Eso es Rappel, ¿no? ¿Doc? Es que es eso de ahí. Puedo curar a la Ela también, madre mía. El Doc más aprovechado de la historia. ¡Madre mía que gana está! ¡Mutada! ¿Dónde está? Está subido ahí al techo. ¡Vamos! ¡Vamos a Pascamper! ¡Daya! ¿Cómo estáis, chicos? Yo tengo esos cascos también y son la bomba. Son muy buenos, tío. ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el Dock? Es que fallé muchísimo. Mira que he dicho que no iba a jugar a Rezal, ¿no? Tuve un kitchen, tuve un kitchen. Además tenía la ventaja. El mejor recuerdo es cómo me rechazó una chica el último año en ese campamento. Oye, chavales, acostumbrados al rechazo, ¿eh? En esta vida no todo es un sí. No pasa nada. Si rechazan, para mí me rechazaron hace dos semanas, tío. Entré a ligar y me dijeron, no. Encima de muy malas maneras. No pasa nada. Una anécdota más. Hay uno aquí en pin 4, Nico. O sea, pin 2. Te va, te va, la as también, ¿eh? Te van dos, te pusían. Un lucky. Chupi, Anu, bro. Capitado a ganas. Buah, de nuevo. Esto no va a salir bien. Qué pena, tío. Se lo ve. Ah. La verdad es que me mala suave. Estamos jugando para pasarlo bien. Para disfrutar. Para estar re bien con los panas. No me digas eso. Los panas de Ouam. La síntesa. Compátes. El pan de spawm. Radiante de oro. A effectively evitar el cambio. Que brρηcheo. hay una Injur si esta es la AIA me entiendo dale en la escalera no se que hace eso ya que mentirosa no esta aquí canasta damn bro click vaya backflip y yo pero estamos bailando rollo codo con codo osea hombro con hombro en plan cada uno a su cosa no y claro la tía empezó como a abrirse más hacia mi pero yo estaba mi rollo y vino el david y me dijo psst psst y yo pasa esa y yo que no y el que si yo que no y el que si ven y me acerco a el que esta una amiga mía tambien y dice mi amiga me dice esa chica quiere contigo yo que va a querer conmigo estamos bailando dos panchos y los dos que si que si me giro y me voy pues a bailar con ella me arrimo a ella tal pues un poquito mas como para entrar algo de conversacion me hace psst me pone asi la mano en el pecho me empuja asi para atras y yo ok y sigo bailando asi a mi rollo y me acerco al david y le digo te lo dije te lo dije ya esta no pasa nada na bueno el david al menos te ayudo asi bueno me di un mal consejo pero si ya lo sabia yo luego vimos a la muchacha mas de cerca y tenia los ojos pues como tomate cherry osea y va huestadini a estas cejas pero bueno es que no quiero pusear por aqui me lo he pensado estoy abriendo un bridge voy contigo al bridge en mi igual parece hippie porque me insultas tio jajaja y no estan todos por donde estan yendo eh no sabias que soy champ en rainbow si oh dios bo que buena es este tio como esta quien me oyo pues voy a tirar la bomba voy a pusear porque estan un poco perdidos mira pega el tachanka en amarillas te os abrio para la derecha here goes corbido se lo ha escapado ha bajado amarillas mierda tio que teaming lo rofo no drit ha vuelto a jugar al rainbow o no no es que nos hizo la de conoces a mi amigo miguel la mitican buena amadeo que le pasa a los drones que le pasa a los drones porque no puedo ver ninguno porque no puedo ver nada estos bugs tio ayer lo han matado ya lo estoy a ver no entiendo los bugs no entiendo los bugs muy buena nicolas podria hacer esto gg esta en picnic no estaba en picnic no estaba en picnic pues estaban disparando para allá todos no se bueno muy bien muy bien muy bien te va a hacer daño no no ahi ahi un poquito de esteroides y ya esta ea hasta que no digan que los esteroides tambien chau chau chau